Sí, sí, una noche despejada con una luna y un perro, Coco, que quiere formar parte de este video. Bueno... Un poquito de nubes se ve, pero no, es la luz, el cielo está despejado, aunque no se ven las estrellas porque el video no lo capta, y las aves, que empecé a ser de noche, dicen presente, aves, perros y luna. Buenas noches para todos y hasta mañana. Fuerte abrazo porteño. Buenas noches para todos y hasta mañana. Buenas noches para todos y hasta mañana.